Y por aquí se encuentra el Ojo de Agua, el manantial, donde salen estas aguas termales. Son bien cristalinas, así que vamos a tocarlo. Es tibio, no es caliente, es tibio. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una aventura, a una incursión el día de hoy. Como siempre, ya andamos preparados nuestro cicla. Así que en esta ocasión vamos a ir a conocer un río de color turquesa. Pues se encuentra en la región huancabélica. Así que en esta ocasión vamos a ir en nuestro cicla, en nuestro caballo, en nuestro baica. Así que esta aventura vamos a hacer un especial por nuestros 100 suscriptores. Por nuestros 100 familias en el canal. Por nuestros 100 familias aventureras en el canal de YouTube. Así que vamos a conocer una maravilla natural escondida. Un paraíso escondida, pues desconocido en la región de huancabélica. Pues un río de color turquesa. Así que nos encontramos en su temporada. Solo vamos a ver color turquesa. Así que salimos temprano desde la ciudad de Huancayo en transporte. Y llegamos, nos encontramos en Chacapampa. Así que les voy a mostrar un poquito más del pueblito llamado Chacapampa. Vean nada más. Así es el pueblito Chacapampa. Por aquí el camino, la carretera no es tan buena. Vean, es de esta forma. Y hay puras montañas en este lugar. Quebradas. Hay un río de color azulino por acá. Desemboca. Hacia el río Mantaro. Más o menos por allá se encuentra Chongo Salto. Más allá Vista Alegre. Y es de esta forma. Por acá me comentan que hay un pueblito llamado Huancayo Corral. Más allá Vista Alegre. Más allá Vista Alegre. Más allá Vista Alegre. Así es, amigos. Ya nos encontramos en el territorio de la región, del estado, Huancavelica. Así que nos encontramos en un pequeño pueblito llamado Guayaguara. Distrito de Guayaguara. Por aquí tenemos una señalización y por allá se encuentra, vean el pueblito. Hasta podemos encontrar una carretera asfaltada básica. Pues es sencilla nada más. Aún es nuevo, digamos recientemente, nuevecita, vean. Para poder rodar, para poder pedalear. Pues es de una capa nada más el asfaltado. Así que como es nueva podemos disfrutar, aprovechar el trayecto. Cuando pase el tiempo, este ya se va a volver un desastre. Se va a hacer huecos y más huecos. Así que en este pueblito Guayaguara, hay un poco de movimiento. Hemos encontrado comida, frutas, hay varias tiendas. Se puede ver hospedaje. Pero hay otros pueblitos más adelante, pues en región Juní, digamos. Se encuentran abandonados estos pueblitos. Tratamos de buscar alimentos como agua, frutas, pero no hemos encontrado. Solo el pueblito se encuentra abandonado. ¡Wow! Pues este pueblito llamado Guayaguara, vean. Le voy a mostrar. Este es el pueblito, vean. Y por allá se encuentra... ...Moya, vean. Estamos por las alturas de Moya. Y ahí mismo se encuentra el río color turquesa. Ya se ve desde este lugar. Se encuentra lijísimo. Ya se ve el color turquesa. ¡Qué maravilla nos espera el día de hoy y de mañana! Así es. Nuestro cicla, nuestro caballo. Aquí ya llevamos nuestra comida. Nuestros alimentos. Y así que ahora vamos a subir todo este cerro. Ya pasamos varios cumbres. Vean. ¡Wow! Es un cerrazo. Hay setas. Hay por doquier de setas. Así que llegando a esta cumbre ya vamos a descender hasta Vilca. ¡Wow! Ya estamos cerca, Vilca. Así es, amigos. Hemos llegado al último cumbre. Al último cerro. Llegamos una de la tarde al cumbre más alta. O al último cumbre de este viaje. De este trayecto, de esta aventura. Pues llega aproximadamente a esta cumbre a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este es el último cumbre. Ya comienza la bajada, el descenso hacia el pequeño bolito llamado Vilca. Vean gran paisaje este lugar. Este es el páramo huancamericano. Las alturas. Por acá hay un buen deicho. La planta silvestre. Hasta podemos ver la montaña más alta que podemos encontrar de aquí. Por acá hay muchas lagunas. Guarmicocha. En realidad hay varias lagunas. Y esta es la montaña más alta de aquí llamada Huacra Razo. Así es, amigos. Nos encontramos por la parte alta del pequeño pueblito llamado Vilca. Nos encontramos en un pequeño pueblito llamado Ajomarca. Son pueblitos lejanas, aledañas por las montañas, por los cumbres, por los cerros. Pues hay varios pueblitos que ya se encuentran en abandono. Hay unos cuantas personas que aún habitan, que aún viven en estos pueblitos abandonados. Yo diría viven la generación antigua. Pues la nueva generación ya no se encuentra en estos pueblitos, pues se han emigrado a ciudades, a otros lugares. Hay casas abandonadas, hay casas derrumbadas. Pero sus paisajes de este lugar son maravilla. Son únicos. Vean nada más. Pura vida. Así que les voy a mostrar un poquito más del pequeño pueblito llamado Vilca. Así que por allá se encuentra Vilca. Wow. Allá mismo, vean. Este es el pequeño pueblito Vilca. Todo este lugar es un descenso, es una carretera peligrosa. Siempre con precaución. Así es, amigos. Hemos llegado a los baños termales. Al lugar llamado Aguas Termales. Llamado Ayhuicha. Aproximadamente la distancia son como 14 kilómetros desde Vilca. Y desde Moya son como 22 kilómetros. Un poquito de subida. Un poquito de empinada. Carretera trocha. Carretera angosta. Peligroso. Ya que nos encontramos cerca, cerca a un lugar llamado Manta o Acubambilla. Así que les voy a mostrar este lugar de acá. Una maravilla natural. Los aguas termales. Así es, por acá podemos ver unos cuantos cuartos para el cambio de ropa. Y por allá tenemos algunos datos de este lugar. Vean nada más, municipalidad distrital de Vilca. Bienvenidos a Aguas Termales de Ayhuicha. Así que vamos a ver. Vamos a tocar la temperatura de esta agua. Vamos a ver, vamos a ver. Es bien cristalina. Vean nada más. Por aquí se encuentra el ojo de agua. El manantial. Donde salen estas aguas termales. Son bien cristalinas. Así que vamos a tocarlo. Es tibio. No es caliente. Es tibio. Unos 18 grados centígrados. Más o menos. 18, 20, más o menos. Es tibio. Vamos a tocar por acá. Unos cerquita nada más. Al ojo de agua. Por aquí sigue. Se siente un poquito más. Se siente un poquito la temperatura. Así que el día de hoy se encuentra vacío. Hemos llegado aproximadamente. 4 y 30 de la tarde. A este lugar. Vean nada más por acá. Es de esta forma este lugar. Por aquí también podemos encontrar más. Ojo de agua. Manantial. Así que también vamos a beber. A ver, oso, a tocar. Aquí sí es frío. Bien frío. Por allá también hay otro manantial. Debe ser igual como este de aquí. Frío. Lo que pasa es que en este lugar podemos encontrar varios ojos de agua. Varios poquiales. Varios manantiales. Este es uno de ellos. Pero el agua es fría. Es bien fría. Es bien fría. Y por aquí también hay varios manantiales. Es igual. Es fría. El único de esta. Este y aproximadamente pongamos 18, 20, un poquito más la temperatura. Pues hay visitantes malos y buenos que podemos encontrar unos cuantos bolsas. Podemos encontrar desperdicios. Podemos encontrar empaques como de galletas. Vean nada más. Hay un poquito de basura en este lugar. Y así que cuando estén de visita a lugares digamos como estos de acá siempre dejen limpio amigos. Así es nuestro cuarto básica. Vaya nada más. De esta forma. Por acá se encuentra. Algunas mesas. Nuestro ciclo. La cama para descansar. Y aquí tiene una vista espectacular. De los aguas termales. De las pozas. En estas horas de la nochecita. Ya va a ser 6 de la tarde y ya va a anochecer. Hay gente que viene a este lugar estas horas de la tarde a bañarse. Hay personas aquí ahorita bañándose. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al segundo día de aventura. Al segundo día de viaje. Al episodio 2. Vlogs número 2. O parte 2. Así que nos encontramos ya de vuelta. Desde los aguas termales. Hacia Moya. Hacia Vilca. Así que pasamos por aquí una noche. Tranquilamente. Pues hay alojamiento básica. Sencilla. Y pues. Les comento un poquito más de los aguas termales. Este lugar es completamente gratis. Se puede entrar. Pues hay visitantes malos y buenos. Que siempre dejan su basura. Pues hay un buen de basura. Así que les voy a mostrar un poquito más del río. Que se puede ver aquí. Estas horas de la mañana. Vean. Es de este color. Más o menos. Digamos. Oscuro. Por allá también. Estas horas de la mañana es oscuro. El color de este agua. Y así que cuando llegue el reflejo del sol. Se ve color turquesa. De maravilla. ¡M bạn! Prende los espacios. ¡M bạn! Prende los espacios. Y así que... � web. ¡Mhere! Prende los espacios. Prende los espacios. ¡M bạn! T垂れ los espacios. hemos llegado a otra parada les voy a mostrar vean nada más puente artesanal turuman ya así que aquí podemos ver un camino digamos de los pobladores vean aquí los pobladores las personas de aquí mayormente se trasladan a pie caminata pues hay pocos tránsitos digamos por acá hay poco movilidad ya hemos visto durante el trayecto durante la aventura hay personas caminando pues este es el camino alterna vean nada más así es el camino para los pobladores qué gran tallado vean nada más y se va hasta ese lugar pues este camino viene de de vilca a moya es un camino alterna para los pobladores para las personas de aquí y va para allá es la carretera trocha así es amigos llegamos al distrito de moya así que venimos a uno de los miradores naturales más cerquitas más cerquitas a la plaza principal del distrito de moya así que les voy a mostrar este gran paisaje desde este lugar se ve de maravilla se ve de espectacular vean nada más el pueblito moya el pueblito moya así es por allá tenemos más miradores naturales por allá otro por allá otro mirador rufo pero se encuentran lejísimos los miradores así que nos encontramos en el mirador natural más cerquita de la plaza de moya por acá una casa ya derrumbada una escultura una figura tallada y así que vean nada más este lugar es de esta forma hay bancas para poder descansar por aquí para tomar aire fresco y por allá desinvoca al río color turquesa ya luego ya estaré mostrando desde cerquita el río color turquesa así es amigos nos encontramos al lado de moya el lugar moya pues aquí se conoce este río como río de moya río de pilca pues en el gps en el mapa este río se encuentra como anta río anta pues desemboca desde las alturas pues por las alturas se encuentran muchas lagunas como barmicocha laguna chilicocha laguna tipicocha pues en realidad podemos ver este río de color turquesa solamente 30 kilómetros de distancia aproximadamente desde un pueblito llamado manta hasta rumichaca o colindante hacia el río mantaro pues en el río mantaro es otro color ya contaminada pero este río es completamente limpia es manantial así que vean nada más este color turquesa es una maravilla natural pues el agua contiene minerales por eso se ve este color más el reflejo más el luz del sol se ve de maravilla color turquesa así que esta parte ya es moya conocen como río de moya pues aquí se ve el color un poquito más opaco pero por el lugar vilca más allá hacia manta por los aguas termales el color es turquesa digamos más colorido digamos más cristalino además en ese lugar se puede tocar el agua se puede hacer un chapuzón pero por esta parte de moya por este lugares es un poquito complicado ya nada más hay puro abismo hay barrancones y es peligroso se encuentran una parte baja vean nada más así que los dejaré algunas imágenes de agua cristalina de agua color turquesa en la parte vilca pues son lugares ocultas son lugares maravillas naturales son desconocidos sin duda uno de las maravillas naturales uno de los paraísos desconocidos de huancabelica un río de color turquesa hay pocos en nuestro perú pues un río de color turquesa aquí en huancabelica es 100% real no es nada pintado no es que alguien haya echado algún químico es real el color turquesa pues para poder ver el color turquesa su temporada es más o menos de julio a octubre ya después comienza el invierno ya cambia el color del río así es amigos llegamos al cumbre más alta durante este trayecto del día de hoy aproximadamente a una altitud de 3.700 metros sobre el nivel del mar qué brutal el ascenso bien cansadísimo además el sol wow además durante el trayecto pues no hay nada de comida no hay nada de alimento agua nada de fruta pues los pueblitos se encuentran completamente abandonados pues en los pueblitos no hay tanto movimiento así que este trayecto es agotador pues tomamos el ascenso desde el río desde rumichaca pues a una altitud llega a 2.900 metros sobre el nivel del mar guau son casi mil metros de altura en ascenso en subida en escalada así que nos encontramos en chancajaza este lugar se le conoce como chancajaza espacio o abraja así que vean nada más hay un arquito por acá aquí podemos ver el paisaje vean nada más lo que importa es el paisaje pura maravilla pura vida aquí se encuentra un pueblito llamado laria por allá se encuentra casa blanca y este es otro cumbre guau qué gran paisaje se ve de acá ya nos encontramos cerca cerca aguancayo desde este lugar desde este chancajaza desde este cumbre aproximadamente son como 25 kilómetros solo hasta chupuro pues aproximadamente son como 38 a 40 kilómetros desde este cumbre desde este lugar llamado chancajaza hasta centro de huancayo un saludo ¡Suscríbete!